Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva clase de este canal. Como lo he comentado en algunos videos, hace mucho tiempo, hace ya 5 años, que empecé a escribir un libro y por algunos problemas familiares que hubo ya no pude publicarlo. Entonces, ahora me he dado la tarea de terminarlo por fin y estoy próximo a publicarlo en este canal. Pero antes de hacer esto, quería compartir con ustedes una clase que un día me pidieron allá por 2012, hace ya 8 años, me pidieron una clase en la cual compartía todo lo que había aprendido o la experiencia que había tenido al crear una empresa, al dar claves en posgrado, al haber viajado por varias partes del mundo. Un profesor me pidió una clase para los alumnos, los cuales pasaban del último año en Ingeniería Mecatrónica a la vida real. Después de eso, ahí en 2012, durante 4 años estudiando esta clase, de hecho me sentía muy orgulloso porque la clase la di a 500 personas. 500 personas habían escuchado esta clase, algunas de manera gratuita, algunas otras pagaron muy bien dinero por esta clase. Entonces, el día de hoy quiero compartir contigo esta clase. ¿Por qué? Porque vaya, estoy a punto de lanzar el libro y este libro surge de esta clase. Entonces, creo que es importante compartir, bueno, aparte de compartir los conocimientos, también quiero compartir con ustedes de dónde viene la idea del libro que próximamente voy a estar compartiendo con todos ustedes de manera gratuita en mi canal. El tema de esta clase es desarrollo de un proyecto de vida. En un inicio se hizo pensado únicamente para alumnos que estuvieran pasando de preparatoria a universidad o de universidad a la vida real. Sin embargo, después de 4 años de haberla impartido en diferentes seminarios, ponencias, talleres, la gente me comentaba que era justo lo que necesitaban, que eran temas que jamás les explicaron ni en la preparatoria, ni en la universidad, ni en la maestría. Entonces, es por eso que quiero compartir con ustedes esta clase. Como les he comentado muchas veces, no hago estas clases porque tengo algo que decir, hago estas clases porque tengo una historia que compartir con ustedes. También como les he dicho muchas veces, todo lo que digo aquí es únicamente mi muy humilde punto de vista y es el cúmulo de conocimientos y experiencias que he podido acumular en los últimos 34, casi 35 años de vida que tengo. Dicho esto, les comento que esta clase va a estar vivida en aproximadamente 11 videos. Algunos tal vez me salten algunos conceptos porque vaya, ya son conceptos más viejitos, son conceptos que en los cuales tal vez después de 8 años ya no creo o ya no los defiendo. Pero bueno, los tengo aquí con ustedes para poderlos compartir y vean el proceso que también un profesor va teniendo durante varios años en los cuales vamos dando una clase. Dicho esto, empecemos. En esa clase únicamente les voy a hablar de los 10 módulos que va a tener toda esta ponencia y me voy a presentar para los que no me conozcan todavía. Entonces los módulos van, la introducción que es este, que es la presentación del ponente y la presentación de la clase. En el primer video, digamos, en el siguiente video después de esta lista de reproducciones es cómo administrar el tiempo para poder lograr nuestros objetivos. En el siguiente video vamos a hablar sobre la curiosidad, o voy a hablar sobre la curiosidad, cómo es el elemento clave para el crecimiento y desarrollo humano. Después vamos a hablar sobre cómo romper los paradigmas de la educación tradicional. En el cuarto video vamos a hablar de las herramientas para aprender y cómo acceder a la información en el mundo actual. Les digo, esto es desde 2012, entonces tal vez yo lo siento un poquito viejito. También si algo no les gusta, simplemente sáltense al siguiente video y sienten que alguna idea ya es muy antigua o muy viejita. Después, en el siguiente video vamos a hablar sobre motivación enfocada al éxito. Después, liderazgo efectivo. Posteriormente, cómo vivir sanamente. Es importantísimo aprender a vivir sanamente. No les voy a hablar ni de recetas, ni de dietas, ni de tomar absolutamente nada, ni de comprar nada. De hecho, les voy a enseñar lo fácil y sencillo que es vivir sanamente. Después les voy a hablar sobre educación financiera. Creo que este es de los más importantes, junto al 7 con el 8, son los más importantes. ¿Por qué? Porque son cosas que todos deberíamos saber. Son cosas que deberían venir incluidos desde el kinder en todas las escuelas, en la primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría. Sin embargo, jamás no los comentan. O tú piénsalo. ¿Alguna vez algún maestro te explicó cómo abrir una tarjeta de crédito? ¿Algún maestro te explicó cómo pagar tu carro más rápido? ¿Algún maestro te explicó cómo ganar más dinero? ¿Cómo pedir un aumento? Por lo menos, a mí no. Y les puedo decir que yo pasé desde primaria. Bueno, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ingeniería. Después, una maestría en negocios internacionales. Después, diplomados fuera de México. Y jamás nadie me explicó cómo abrir una tarjeta de crédito. Entonces, por eso creo que es importante hablar sobre el dinero. Después, cómo conseguir un buen trabajo. Y lo más importante, es un trabajo bien pagado. Y por último, cómo iniciar un negocio exitoso. Entonces, dicho esto, espero les guste el temario. Como les digo, es algo que dio pie después a un libro que voy a compartir con ustedes, con todos ustedes aquí en el canal. Y espero que les guste. Entonces, empecemos. Para los que no me conozcan, yo soy... Bueno, yo me llamo Miguel Zamora. Yo estoy en una maestría de negocios internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de eso, hice una ingeniería en cibernética y sistemas en la Universidad de Lasalle. Hice un diplomado en dirección y alta gerencia en la Universidad de Göttingen en Alemania. Y no, no fue un curso virtual. Realmente fui allá y tomé mi diplomado allá rodeado de gente de todo el mundo. Creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida en cuanto a educación. He sido profesor de posgrado desde 2010. Yo tengo 10 años. De hecho, este era mi décimo año, mi décimo aniversario dando clases. Pero por el tema del coronavirus, no pude darlo. De hecho, si alguien quiere buscar esta clase que he dado desde hace 10 años, la puede encontrar en mi canal. Ahí tengo, si no mal recuerdo, son 8 videos en los cuales hablo de todo lo que tiene que saber un director o un gerente sobre tecnologías de la información. Bueno, en este posgrado he dado diferentes clases. Tecnologías de la información, por supuesto, dirección y alta gerencia, liderazgo y motivación y dirección estratégica. Todo esto enfocado a las empresas. Sin embargo, esta clase y el libro que escribí es cómo todos estos conceptos que se aplican para hacer edificios, hacer puentes, hacer grandes proyectos. Cómo aplicar todo eso a la vida real, a la vida de uno mismo. Entonces, por eso creo que es importante y creo que te puede servir este tipo de clases. He dado clases en diferentes instituciones en México. También soy coautor de un libro. Este libro para mí es importantísimo porque fue la primera vez que alguien publicó algo mío. Que fue, vaya, fue un módulo. Fue una sección de este libro en el cual yo hablo sobre tecnologías de la información para médicos. Lo interesante de esto es que junta a 40 especialistas de más de 10 países en América Latina. Y entre estos 40 especialistas, uno de esos soy yo, está el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, y el actual rector de la UNAM, Enrique Graue. Vaya, uno como profesor, uno como alguien que da clases, alguien que quiere escribir libros, el estar con estas personalidades, y digo, no son los únicos, hay otros 39 junto conmigo, pero vaya, creo que estos son los que por lo menos yo más conozco que escribieron conmigo en este libro. ¿Por qué les comento esto? Porque créanme, que llegar a cualquier lado, cualquier lugar donde te presentes, y decir, claro, tengo un libro en el cual también escribieron los dos rectores de la UNAM, eso es lo que te abre puertas para cualquier ponencia, para cualquier lugar en toda América Latina. Entonces yo creo que es de mis cosas favoritas que he hecho. De hecho, ya existe la segunda versión en la cual también participé, sin embargo no sé quién escribió todavía, porque aún no se publica, y todavía no sé si puedo comentar ni siquiera el nombre, porque sigue en proceso de edición. Entonces por eso que todavía no lo comento, pero ya está... Bueno, no es la segunda edición, más bien es otro libro con la misma metodología. Ya me pidieron mi cooperación después de cinco años de hablar ahora sí de temas más nuevos, de tecnologías de información para directores y gerentes médicos. En cuanto salga el libro a la venta, con mucho gusto lo voy a compartir con todos ustedes en mis clases. Además de esto, soy consultor en tecnología, tengo una empresa desde hace ya 11 años, empecé a vender cosas en memoria USB desde que tenía 19 años cuando estaba en la carrera. Entonces créanme, tengo algo que... Tengo una historia que contarles sobre esto. Entonces, espero que les guste este tipo de clases, espero que les guste esto, espero que sea una buena introducción al libro que próximamente estoy por lanzar. Y dicho esto, no los entretengo más y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y ya está.